Changua Records, Will Case, LZ Encuentro solución en el estudio, nunca me descuido Soy un abusivo, abuso del exceso, lo tiro con desprecio Se vende por monedas, familiares de Judas Espero que no acudas, así dan mis palabras Te mueres si me hablas, sangre por el suelo Dientes por el aire, que llore tu madre Los muertos al hoyo, los vivos al baile Aquí estamos, nos queramos, gustaría a quien le guste Son del Ben Bon, yo con Bumba, mano arriba Que querían, que pedían, que la luna dé calor Y que llueva para arriba, los tengo en la mira Como un francotirador, si soy franco, mate uno Me tiene rencor, si son falsos, yo que culpa Para mí eres y siempre serás traidor La verdad no tiene costo, más si eres doble rostro Mis pies caminan por el mar Mis pies caminan sobre el mar Capacidad para volar Todo a través de mi cantar Diseñado para asesinar No hay miedo, no hay pausa Hay fe en la causa, negocios y tranzas Dinero, alianza, no confío en nadie Sobra desconfianza, en lo prohibido el dinero avanza Se derrama sangre, se mueren los sapos Se lampan la calle, ampones, matracos Putas y bandidas, las calles prendidas Disfruta esta pista y letras ofensivas Vengo cargado de odio, eso es más que obvio Bastante evidente a los que están en mi contra Sobra a esa gente tonta No saben que al asesino nunca se le nombra Así como las sombras, si me ven se asombran Tengo lo que les falta, talento hay de sobra Vengo con Will Kane, rompiéndola pues Asesinos y raperos a la misma vez Mis pies caminan por el mar Capacidad para volar Todo a través de mi cantar Diseñado para asesinar Asesinos, Changua Records Will Kane, LZ, 2021 Tengo uno El mar La casa gentemeno es lo que les falta Tengo una pasión a la misma vez La casa gente Tengo una … Gracias.